Y las autoridades continúan investigando el caso de la menor de 17 años que estuvo desaparecida y apareció en la residencia de una mujer en Caguas. Además de indicar que ya hay una persona detenida en relación al caso, la madre de la adolescente agradeció el trabajo realizado para dar con el paradero de su hija. Gracias a Dios y a la ayuda de las autoridades. Tengo que agradecer al coronel José Juan García por la inmediatez. Esto fue también en colaboración, en comunicación con el CIC. Mi hija ya apareció. Las personas que la tenían custodia en su casa están aquí detenidas. Las personas van a ser entrevistadas. Tenemos una idea bastante clara de cómo fue que sucedió todo y esperamos que respondan por lo que hicieran. Y en medio de un confuso incidente, la jovencita fue encontrada en buena condición física, pero sufrió un ataque de ansiedad. La policía dijo a Noticentro que hay una dama bajo su custodia identificada como Rosa Esther Pastor Ocasio. Esta sería entrevistada y enfrentaría una posible erradicación de cargos. Gracias. Gracias. Gracias.